Y neta que me gusta tanto su forma de caminar Y neta que me gusta tanto como se ríe al bailar Me gustas más que un gancito frío Que un pandita rojo y como le digo Que me gusta la de rojo, soy muy torpe amigo Me trabaría si le hablo, me, no me No sabría cómo decirle que me gusta tanto Que cuando le di que aunque con cubrebocas Su sonrisa la sentí Y es que se ve tan bien con su cara desvelada Con su pelito todito alborotada Y neta que me gusta tanto su forma de caminar Y neta que me gusta tanto como se ríe al bailar Y ya le habló de mí, a su mejor amigo le dijo que sé Tiempo hasta no sentía que no quieren cularse Y volver a llorar, pero bueno está dispuesta a amar Y a mí que me gusta tanto Que cada que le veo pasar Con sus botitas claras, sus lentes en el pelo Y a mí que me gusta tanto que lo iba a llamar Y laéroe Y la clase de ONU ¡Gracias!